Actualidad, actualidad, CUT. La CUT invita a los trabajadores colombianos a salir a las calles el próximo lunes 1 de mayo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores en respaldo a las reformas sociales que cursan su trámite en el Congreso de la República. Invito a que participamos masivamente el 1 de mayo en favor de las reformas sociales y en especial de la reforma a la salud para bienestar de los colombianos, garantizar el derecho a la salud y garantizar la dignidad en el trabajo de los trabajadores de este sector. Es muy importante las tres reformas de la seguridad social que están cursando en este momento en el Senado de la República. La de salud que garantiza el derecho a la salud fundamental, el goce y el disfrute. La de pensiones que garantiza no solamente la pensión a los trabajadores sino aquellos que han trabajado y que no gozan de una pensión hoy en el país que son los adultos mayores. Y la tercera, toda la reforma laboral que garantiza nuevamente un trabajo en condiciones dignas y decentes. Entonces, viva el 1 de mayo. Invitar a todos los trabajadores a que salgamos a apoyar las reformas que hoy cursan en el Congreso de la República, especialmente la laboral, que consideramos desde las centrales sindicales y la CTC, cumple con la expectativa de los trabajadores. Libertad sindical, negociación por ramo de actividad económica, formalización laboral, contrato de realidad, entre otras. Tenemos que hacer unas masas multitudinarias donde se refleje la voluntad de los trabajadores para seguir en este proceso de cambio que el país requiere para volver a que la sociedad en su conjunto esté atento a las reformas estructurales que requiere el país. Desde la Unión Sindical Obrera enviamos un mensaje a todas las trabajadoras y trabajadores en Colombia para que este 1 de mayo salgamos masivamente a las calles a apoyar las reformas sociales del Gobierno del Cambio. La reforma laboral traerá mejores condiciones a la masa trabajadora en Colombia. Esperamos vernos en las calles marchando masivamente. Actualidad, CUT.